Hoy os voy a enseñar cómo podéis arreglar archivos gpx, por ejemplo, sabéis que nosotros subimos rutas a Wikiloc para compartir y a veces nos pasa que queremos subir una ruta que hemos seguido, pero esa ruta al seguirla hemos tenido errores y nos hemos visto a veces con la necesidad de introducir notas en la descripción de Wikiloc explicando los errores pero hemos descubierto una forma de arreglar los gpx, por ejemplo, si os fijáis en este, el día que lo hicimos el día que lo hicimos nos equivocamos, aquí en esta zona teníamos que venir por aquí y nos metimos, hicimos aquí una V y encima nos equivocamos ahí entonces a la hora de subir el track a Wikiloc lo que queremos hacer es subirlo por este sitio y no por donde lo hicimos también este día tuvimos algún error más por ejemplo aquí en esta zona nos salimos un momentito del track o sea, es una manera de arreglar el track y subirlo en perfectas condiciones lo que vamos a hacer en el buscador es poner gpx estudio entramos aquí veis esta imagen y aquí en pestañas cargar gpx nos vamos al escritorio buscamos el archivo en este caso yo tenía puesto esto como 6 cadires abrimos y él te pone el track que hiciste es original tienes a la derecha lo que son zoom y posibilidades de ver el mapa de diferentes maneras aquí abajo el perfil entonces lo que nos vamos a acercar es al tramo que queremos arreglar os acordáis que era esta V de aquí entonces aquí hasta V nos vamos a la izquierda y donde está el lápiz le clicamos y entonces nos saca los puntos y esos puntos se pueden mover a donde tú quieras incluso puedes crear algún punto más si es necesario dando al clic del ratón de la izquierda o ya os he dicho os situáis encima y le decís eliminar punto y este que nos queda ya lo bajamos ya hemos arreglado el trozo que teníamos mal y así sería con los demás al final aquí tenéis por ejemplo en rojo el trago original y en azul el modificado aquí con corrección de errores a la hora de subir la ruta a Wikiloc vamos a poner un final distinto al que hicimos si os fijáis aquí también vimos esta variante mejor que la que hicimos este día es una manera sencilla de corregir errores en los tracks si por una de aquellas os liáis o hacéis algún punto que no os convence y no sabéis echar para atrás la opción es darle a limpiar y dejarse el mapa diáfano eso una vez cuando ya tenéis el track en perfectas condiciones lo que se hace es exportar y aquí te dice que tipo de configuración o de ese día quieres exportar pero bueno hay una opción que es ayudar a que la herramienta siga adelante y sea gratuita una manera de colaborar con el creador de la aplicación pero bueno podéis descargarla gratis dándola a descargar y a partir de ahí pues ya podéis trabajar con ella mandándola a vuestros trayectos a Wikiloc a lo que queráis a un amigo y demás aquí en la izquierda parte de la edición de puntos también tenéis la opción de otras historias por ejemplo cambiar colores del track podemos elegir rojo-azul hay maneras de podéis elegir el color añadir waypoints puedes poner aquí un waypoint donde quieras y le das el nombre es muy interesante aquí tenéis el waypoint yo creo que es una manera sencilla de arreglar gpx de arreglar gpx vamos a ver y y Gracias.